Bueno, estamos con Mauricio Aro, bueno, ¿ya se preparan para lo que va a ser el Federal C? Sí, la verdad, bueno, ansiosos, todo el grupo ha trabajado bien, ¿no? La última semana, sobre todo, se vio el equipo con mucho entusiasmo, los amintosos, dentro de todo, venimos ganando, así que, tranquilos por un lado y ansiosos por el otro, porque ya empiecen, ¿no? ¿Cómo llegan para el sábado? Bien, yo creo que de la mejor manera, vienen a trabajar ya casi dos meses, un poquito menos, bueno, se incorporaron algunos chicos que capaz que no llegan a este partido, pero la base que veníamos, la mayoría que ya estábamos, ya vienen trabajando en fútbol, en pelota, así que yo creo que llevamos muy a lo justo, digamos, en cuanto al ritmo y yo creo que como anda bien lo mismo. Bueno, sos uno de los referentes porque ya tenés como cinco TDI encima, ¿no? ¿Cómo lo ves al equipo? ¿Cómo ves? Cada TDI debe ser diferente para vos. Sí, todo equipo es diferente. La verdad que lo importante es siempre tener buena gente. Yo creo que este equipo lo tiene, así que de ahí la base como para ti, para soñar con algo como es una ciencia. Siempre lo mismo estuviamos, bueno, tratando de uno de transmitir los errores de otros TDI que son por ahí muy, son corregibles, que no pueden pasar, esa poca experiencia que uno tiene en el torneo y transmitirle eso, los errores que se pueden corregir y tratar de cubrirlo. Yo creo que así va a mandar muy bien, ¿no? Bueno, ¿algún mensaje para los hinchas? Porque se copan en este TDI. Sí, la verdad que se la ven hinchada muy, muy ansiosa, así que... No, el mensaje es que se queden tranquilos, que nosotros vamos a dejar todo, que hay un grupo bárbaro que ya un poco han visto en lo amistoso y que apoyen, que ellos se dediquen a apoyar como siempre lo han hecho y no dudamos que van a estar presentes en este partido y todos los demás apoyando y si estamos todos unidos seguro que vamos a lograr un éxito este 2016. Gracias. 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 Gracias.